Compra las camisetas más baratas con el código de descuento que en enjerseygoal.co Hola camaradas, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo muy importante Por el título ya sabéis lo que os voy a contar Y chicos, hoy comienza una nueva aventura para mí Estoy muy emocionado de dar esta noticia Como pone en el título evidentemente abro un nuevo canal Lo primero que quiero dejar claro es que el nuevo canal no va a interferir para nada con este canal Que es el principal, este canal, el canal de Kenny's Plays va a seguir siempre siendo el principal Solamente he querido abrir otro canal de Youtube al cual le voy a dar mucha caña Pero simplemente porque no quería mezclar dos contenidos entre comillas diferentes Bueno, la gran pregunta, Kenny's, ¿de qué va a tratar el nuevo canal? Lo primero de todo, el canal nuevo lo tenéis debajo en la descripción Y también lo tenéis en los comentarios Así que chicos, me agradaría un montón que os suscribierais Da igual del equipo que seáis, me encantaría que le dierais mucho apoyo Pero bueno, vamos con el tema, ¿no? De qué va a tratar el nuevo canal Básicamente, el tema, bueno, básicamente de lo que va a tratar el canal Va a ser del fútbol, de la actualidad, ¿vale? Sobre todo de la actualidad de mi equipo que es el Real Madrid ¿Por qué no he querido hacer esto en el canal principal? Básicamente porque creo que hablar de las noticias del fútbol Mezclado con modo carrera Creo que no pega demasiado Hay gente que lo hace pero a mí no me gusta Yo prefiero separar Es decir, si quiero hablar del fútbol, del Madrid y de otros equipos Lo hago en otro canal No lo voy a hacer en este En este modo, en este canal, en el canal de Kenny's Plays Voy a subir FIFA, modo carrera o PES, por ejemplo O juegos de fútbol O videojuegos en general Pero lo que no voy a hacer es subir, por ejemplo Que ayer el Madrid perdió O que hoy al Barça le tocó el Manchester United Eso no lo voy a hablar en este canal Todo eso lo voy a hablar en mi canal nuevo Que se llama El Galáctico, ¿vale? Ya os digo, lo quiero dejar claro ya, ¿vale? Voy a hablar principalmente del Real Madrid También hablaré un poco del Barça de vez en cuando A lo mejor del Europa League También del Valencia, del Sevilla, el Villarreal Pero prácticamente el 90% del contenido del nuevo canal Va a ser del Real Madrid Básicamente porque ya sabéis que yo soy bastante neutral Y no quiero mezclar lo que es el modo carrera Con mi equipo, ¿entendéis? O sea, yo quiero que las series y todo lo que es FIFA No tenga nada que ver con mi opinión Sobre el fútbol en la vida real, ¿vale? Aunque ya sabéis muchos cuál es mi opinión De bastantes cosas Prefiero dejarlo a un lado En el nuevo canal voy a opinar de todo Prácticamente De los partidos del Madrid Del Barça De ciertos fichajes De las nuevas normas del fútbol Voy a opinar de todo, camaradas Es decir Si queréis saber mi opinión en el nuevo canal La vais a tener Si eres del Barça Entiendo de que no quieras suscribirte al nuevo canal Porque voy a hablar mucho del Madrid Evidentemente Lo entiendo, ¿vale? Yo soy del Madrid Y yo me veo otros canales que son del Barça Pero porque yo el tema de los colores Tampoco es que me afecte demasiado Yo simplemente quiero saber la opinión Del rival en este caso Y eso que en YouTube Hay muchos canales del Barça A los cuales yo sigo Pero bueno Si eres del Barça Y te suscribes al nuevo canal Pues oye La verdad me agradaría un montón Porque demuestra De que no eres un fanático Pero bueno Igualmente lo respeto Así que chicos Hoy comienzan una nueva aventura para mí De verdad Me encantaría que os suscribieras al nuevo canal Que diréis apoyo No sé si hoy mismo voy a subir vídeo Porque realmente no tengo ningún tema del que hablar Pero mañana por ejemplo Que empieza Bueno Que se juegan muchos partidos De la Premier De la Liga De la Serie A Puede que comente Alguno de esos partidos Además Es que no solo haré eso Sino que haré un montón de cosas Que tengo preparada chicos Que yo creo que os va a encantar A los aficionados del fútbol en general Así que chicos Nada más Lo dicho Tenéis mi canal nuevo en la descripción Lo tenéis en los comentarios Y me encantaría que le dirais mucho apoyo Vuelvo a repetir De que El canal nuevo No va a interferir en nada Con el canal principal Que es este Las series van a seguir igual La de Kevinotti El modo carrera Del Milan Del Madrid Van a seguir todos igual No va a cambiar absolutamente nada ¿Vale chicos? Así que nada Muchas gracias por ver este vídeo Recordad que en Twitter Y en Instagram Siempre aviso Cuando hay nuevo vídeo En el canal Y camaradas Espero que estéis todos muy bien Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!